Te dejó algo, y disculpa que me vaya a lo terrible, pero perdiste una amiga también en pandemia. Bueno, sí. Eso fue inesperadísimo porque es algo que, a ver, yo trabajo con la muerte. Yo le hago entender a la gente que morirse no es irse, pero nunca, ni siquiera es la muerte de mi mamá. Nunca me había dolido tanto una muerte, nunca, de una persona, perrito sí. Es que mi mamá falleció de un cáncer y esa muerte, tú sabes a dónde va, pero una amiga de mi edad con la que, o sea, van a ver fotos, una amiga donde íbamos al supermercado, veníamos al supermercado y andábamos en una, en un pasillo, nos sacábamos fotos, nos sacábamos fotos en el super, a ver quién andaba más regia, y andábamos mamarracha, pero nos jurábamos mina. Íbamos al gimnasio, todas transpiradas, todas cansadas, fotos, y nos sacábamos fotos. Hacíamos tonteras, las dos animalistas, rescatistas. Era como una hermana. Era mi hermana, mi hermana, esas hermanas que te ponen la vida. Y pasó algo así como heavy, porque ella se había ido a una parcela al sur, y era una parcela como de veraneo, que iba en la semana, o se iba un fin de semana al mes, a veces se iba un mes completo, porque ella amaba la naturaleza, y siempre yo estaba, ya, pues, vente luego, ya, pues, me tenis botas. Mi amiga, mi única amiga, mi única. O sea, no hay otro, no es como que... ¿Y cuántos años? Muchos años. O no tantos, pero... Cinco años full. Intenso. Cinco años full. Yo creo que nadie ha tenido tan full como nosotras en cinco años. Pasamos de todo. Pasamos... ¿Qué no nos pasó rescatando perritos? Con... Olvídate. Ella quería tener un hogar para los perritos. Sí, sí. Era el sueño de las dos, de hecho. Decíamos, vamos a tener una parcela, y vamos a rescatar a todos los perritos de la calle. ¿Tú querías cumplir ese sueño? Por supuesto. Está ahí dentro de los planes. De todas maneras. ¿Qué es lo que pasó? Que... un día, y esto ya entra en el tema paranormal, pero lo entiendo absolutamente, un día, estoy... ella andaba en el sur, esto fue un 27 de diciembre. Andaba en el sur, y yo el 27 de diciembre, a la una... es como, a ver, sí, 27 de diciembre... La madrugada. Una y cuarto de la madrugada, ¿ya? Yo estaba despierta, ¿ya? Para mí era sábado todavía, o sea, para mí era... creo que fue un jueves. Y yo salgo al patio a regar. A esa hora me encanta regar. Siento que las plantitas están como más vivas, y me encanta, me encanta. Y empiezo a regar el patio, y se me viene una idea así, pero loquísima, como... ¿sabes qué? Y este año nuevo, la Claudia sí o sí va a estar acá, así que la voy a ir a ver a la casa, y la voy a ir a sorprender, y vamos a ir al año nuevo juntas, y todo. Y quedó la idea. Termino de regar, entro, comento en la casa, así como, ¡ay, me acordé de la Claudia, la voy a ir a ver este año! No, no. Me apuesto. A las 7 de la mañana, 6.50, 7 de la mañana, suena mi teléfono, y contesto, y era una amiga. Una amiga vecina, que es como de un grupo de amigos que tenemos como familia, y me decía, ¡Vane! ¡Vane! ¡Vane la Claudia! ¡Vane la Claudia! ¡Vane la Claudia! Gritos. Y yo entre media dormía, imagínate que si a las 1 y cuarto estaba regando, me he de haber acostado como a las 5 de la mañana. Entonces me llaman a las 6 y tanto, 7, ¡Vane! ¡Vane la Claudia! Y yo dormía, le digo como, ¡Vane la Claudia! ¡Vane la Claudia! ¡Vane la Claudia! ¡Se murió la Claudia! Y ahí, te juro que, vi la pieza, mis perros, mi hijo bajando la escalera, todo, imagínate con la lentitud de la película Matrix, cuando se va echando hacia atrás, así vi todo. Me vi yo en cámara lenta, y yo, ¿qué? Veo a mi hijo bajando la escalera, vistiéndose, porque era la mamá de su mejor amigo, de uno de sus mejores amigos, y viene bajando, y yo empiezo inconscientemente, como, estoy soñando. Y yo me pegaba, estoy soñando, estoy soñando, estoy soñando, estoy soñando. Como, despierta. Como, despierta, despierta, estoy soñando, estoy soñando. Y me dice, ¡Vane, no es un sueño, anda a ver a los niños, que son los hijos de mi amiga! ¿Estaban solo? Estaban, estaba el hijo en la casa, y la hija. La hija venía, bueno, ahora viene la parte. Corto, me visto, porque estaba con pijama, y me voy a la casa de mi amiga, a media cuadra. Llego, y me entero que había tenido un accidente a siete minutos de llegar a su casa. Venía llegando a su casa, venía llegando a la casa que está al lado de la mía. Tuve un accidente en la carretera, por un irresponsable de la misma autopista, que no puso conos de estas camionetas de la autopista, no puso conos. Por tanto, el marido de mi amiga venía manejando, no alcanzó a hacerle el quito de una camioneta, y se le tiró a la pista, y murió solo mi amiga. En la camioneta venía mi amiga, su perrito en los pies, su hija con su perrita, y el marido. Y murió ella y su perrito. El perrito absorbió todo el impacto, murió primero. Y murió ella. ¿El perrito era de ella? Era su perrito, era su guagua. Se fue con ella. Sí, era su guagua. Y yo empezaba contándote esto como, yo trabajo con esto, ¿por qué me cuesta tanto asimilarlo? Si yo a todo el mundo le digo, oye, ¿está con nosotros? ¿Aún no te cuesta? Sí, yo pienso que está en el sur. Y yo hablo con la mamá, porque la mamá ahora yo no la dejo sola. Su mamá vive en la casa. Es tu mamá ahora. Es mi mamá. La vida nos pone cosas que, yo le digo mami de hecho, la vida nos pone situaciones. Yo no tengo mamá, ella perdió a su hija. Y hacemos match. Y nos reímos, hablamos de todo, lloramos juntas. Nos han pasado cosas muy heavy. Y para las dos es difícil decir, la Claudia no está. Siempre decimos, la Claudia anda en el sur. Siempre. Y la Claudia murió a la 1 y 4 de la mañana. A la misma hora que yo estaba regando y dije, voy a ir a verla para el año nuevo. O sea, hubo una conexión... Me avisó. Me avisó.